La próxima batalla que pasa en la cancha Raka OHM ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y One Night Hermano fuerte el aplauso Acá no gusta el rap legal No hay malas entendidas Arranca Raka Arranca Raka Arranca Raka Mandale una pista, mandale una mierda a esa Mandale una shit, una shit de esa que hace que movamos el cuello Una mierda pesada Dale 8x8, 12 entradas, los octavos del final Mano arriba, mano arriba, mano arriba Cuarta fecha de la BAM Bacalla de los E.Raka OHM One Night, Dos, Ba Dame la pista y el Chino Equipo Stato Chino está llegando Se está a Chinatown Pero qué pasa, ya te noto down No aguantaste con mi equipo Y eso no es normal Las metas que yo tengo solo están en Breaking Bad El racón que mete una y que te deja solo En la pista te dispara pistola, Juan Solo Hermano, ahora todo Vengo y lo desplomo Esto es plata plomo Pero yo gano todo Mano mate, ya no baja, solo calma el skin Puras pistolas como el arma Calma de alma, machín Matías sale, entendiste Estoy hoy mismo en un bar con los Cowboys Caigo y los hago triza, la piel se te guiza Matías con la X, con hachiza, el que te hechiza Entro como el miedo, como el sed de Jigsaw Su cara de Gutan Klanzo, su sed y chiza Estoy con China RCT, me siento Messi CR7 Agarro la base sin pensar la CR7 De mi equipo soy el que más le mete Vos practicas los flow que yo hacía en 2017 Te siento peque, puede ser que te saque Que estoy filmando casi siempre un bate Soy mejor que vos si no hay debate Ganar o ganar no me sirve el empate Competidor de esta etapa estaba en otra liga Raka mata no encontraba en otra directiva Gente como vos sin flow no da iniciativa Soy el técniquero más cuadrado que bien mi vida Hey hermano, dejo data que te aplico Y es normal pensar que lo practico sonando tan rico Hey hermano, soy así, esto es para siempre Disculpame, es solo hasta la muerte Yo no lo reveo, parezco tolomeo Si yo tolomeo, ve mi flow y son coreos Más facas raperos por retinas, no los veo Saco el bate y es cabina de bateo Motherfaka quien te responde Pero vos sos un tarado escuchando el santicuado 2017, pero prendas no se enciendan malos Esos flow que pretenden quedaron anticuados Yo ya era campeón sin tener un cinturón Ya tenía el vínculo, me siento un poquín tiburón Me tienes forma de cuadrado y vos de círculo Porque pasas rodeando, siempre evitas el vínculo Siempre pasas rodeando, merodeando Entro en la ronda, la bomba ya está explotando Vos de onda estás rapeando El poronga ya está llegando Y tus amigos te estaban gritando RACA One Night OHM, jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa One Night hermano, fuerte el aplauso entonces para RACA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!